Para mí, personalmente, soy un extranjero radicado. Soy cientista que emigré acá a Paraguay hace 5 o 6 años y en ese momento, por supuesto, no sabemos que va a ser un programa así. Yo quería continuar con mi trabajo acá. Soy biólogo, estoy investigando ecología, distribución, a través en particular del cambio de uso de tierra, cambios antropogénicos y las enfermedades que surgen a través de los cambios. Y como investigador, ese para mí es un logro del país, de mi comunidad, de la comunidad científica acá, de la gente que apoya la ciencia acá. Es muy importante. Otros países en Latinoamérica, como México, que conozco bien, he trabajado allá, tengo colegas allá. Argentina también, Uruguay, tienen programas así. Y para Uruguay, ese es como lugar, membresía de la comunidad, de países que realmente apoyan la ciencia. La ciencia básica, como la ciencia aplicada. Este es mi respuesta. Estoy mezclando importancia para el país y para mí personalmente, pero yo me siento como un miembro de la comunidad científica acá. Y entonces para el país es muy importante para mí también. Este va a, me va a liberar un poco de otro trabajo para continuar mi ciencia en un nivel más avanzado que podía hacer sin este apoyo. Y sin el incentivo económico. Es importante. No puedo decir más, pero es importante. Y no pensé que iba a pasar acá en Paraguay. Es una sorpresa, es una sorpresa, una buena sorpresa, que Paraguay en su administración, su gobierno, tiene la visión para hacer eso. Es importante.